bueno chatele ahora vamos a hacer el tour de la cúpula de la catedral de acá de León ustedes saben que si usted viene a León, si usted viene a la catedral y si usted no sube a la cúpula es como que no haya venido a la catedral chatele les voy a enseñar unas imágenes para que vean como se ve León desde la catedral, desde arriba de la catedral para poder subir a cualquiera de los lugares a la catedral detrás de la catedral les cuesta 40 cordobas por persona así se ve más o menos donde ustedes pueden venir a comprar la entrada para ir a visitar el tour para hacer los tours en la catedral, vean aquí está el aviso, tours abiertos en la catedral bueno chatele ahora para hacer el tour es aquí casi al frente de la catedral ustedes miren ahí, por seguridad de usar mascarilla y hacerlo en silencio bueno chatele vamos subiendo miren como son las escaleras muy estrechitas ya vamos viendo algunas partes de León seguimos, seguimos es un camino estrecho bueno seguimos a otra entrada, según me estaban contando ahorita de que esta catedral fue construida con arena de mar, con cal y con clara de huevo no tiene, no tiene estructura metálica y no tiene estructura metálica ya les voy a dar una idea qué hermosa Gracias por ver el video. 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 Gracias.